A la mañana Puede ser el día, mueve la campiña, brisa tropical Mese la experta palmera y la enredadera que hay en mi portal Canta en su dulce retiro, alegre el agua jirita Linda flor de mi cubita, el orgullo del guajiro Por eso al pulsar la lira, junto a mi laud consciente Canto a mi linda guajira, nuestro amor eternamente Eres mi guajira montura, la dueña de mi boío Eres mi guajira montura, la dueña de mi boío Música Eres mi guajira montura, la dueña de mi boío Eres mi guajira montura, la dueña de mi boío Música 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 Música